Hola desde Udawalawe. Hemos venido aquí para hacer un safari mañana para ver si vemos algunos elefantes y a ver qué más podemos ver. Udawalawe es uno de los destinos principales cuando la gente viene a Sri Lanka por eso mismo, para ver elefantes. Y es un parque nacional. De momento hemos contratado con el hotel en el que estamos el safari y nos ha costado 30 dólares americanos. Y incluye todo, la entrada, el safari con jeep y todo y somos tres personas, o sea, 30 por persona. Y nada, hemos llegado a nuestro alojamiento y está de locos, mirad. Esta es la zona del restaurante y estamos en el medio de la selva. Es genial. Si venimos por aquí, tenemos la casa de la familia. Es un homestay, o sea, que nos quedamos en su casa. Y nuestra habitación es esta de aquí. Tenemos como aquí nuestro patio, entrada con dos sillitas. Enfrente todo este verde, que lo vemos desde dentro. Y nuestra mosquitera de Mickey. Aquí como un hueco para las mochilas. No es muy práctico porque no tiene mesitas de noche, pero bueno, está genial. Y el baño también, muy moderno. Sin espejo, que incluso me gusta. Y ¿cuánto pagamos aquí, Mario? Un euro y medio. Por persona. Por persona. Por noche. Por noche. Por persona por noche, ¿no? Por noche. Claro. Por persona por noche. Por persona por noche. Es decir, por la habitación entera como tres euros. Tremendo. Nos recogieron muy pronto a la mañana siguiente. Florio. Vivan. Ah, ya. There are wild buffalo and domestic buffalo. They are very different mochila. Wild buffalo are the bigger, they are making the bigger one and the short. Like a big hornet, long one. Like a domestic buffalo, they are smaller. que se puede hacer este pequeño y curar el hombro durante el borde. Durante la primera hora del safari solo vimos aves. Ahí está nuestro jeep. Poco a poco se fue poniendo más interesante. Vimos de lejos a un elefante. Yo con eso ya estaba contenta. Pero no tenía ni idea de lo que vendría después. Mario, mira. Claro que tienes que ver con el video. Estoy muy feliz. Un marido Mario. Un marido Mario. Un marido Mario. Un marido Mario. ¿Estás que sin? ¿Estás? ¿Estás? Gracias por ver el video. 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 Gracias.